Hey, 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 hey Tú eres soltera, activa y que menea Siempre y cuando ponga reggaeton la noche entera Pibadera, pide la barra lo que sea Que nos vamos pata abajo porque sea Llegó la hora, vente a prenderle el rumbo Un cierto se me dio un cajón de jodí vacilo En la emisora, oye que iba a pelucía tronco Iba a ser algar el toque mujer En cambio un cojón y no le caí Que a pararla ya estaba loquita por estudiarme con allá Que muerto con ella, se ve ya tan bella Vamos a desquitarnos la noche entera Dale huenea, bailotea, salunguea, activa era 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 La gana está activa, dale suéltate más La lucha que te esquila pa' que entone Ella me se luce y me gusta si te mata salmones A la hora de la vuelta, ella no se la come Y tuca, pa' que sientan los clones Reventao' Aquí tenemos dos mezclavos Los que se van a fueguillo y los mascarvavos Las gatas que van a to' a la que nunca la ha dado Los ha destao' Y los to' que los ha fau' Los que le llevan santo y los pavalao' Los que campean en la calle y los que preso en estado Maltivao, soy mucho activao' Maltivao, soy mucho activao' No le ve-dea, bailotea Antuvia en la antigua era No le ve-dea, bailotea Antuvia en la antigua era No le ve-dea, bailotea Antuvia en la antigua era Que preso en el calceo El pariseo en la pista el gualleteo Vámonos a fuego Deja el pantameo Dale rompe el suelo, dale duro ¡Vámonos a fuego! Que preso en el calceo El pariseo en la pista el gualleteo Vámonos a fuego, que le falta feo Dale, no me suelo, dale duro, duro Vámonos a fuego Aquí que estamos los dos somos DJ Bulba, aquí que estamos los dos somos Bancelate, aquí que estamos los dos somos Dale, 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 dale Baile aquí más, si no hay más que bajo Taje, toma, toma, toma Se juntó mi escuadrón Oye Blacky Master Joe Con el DJ Joe U, U, Big Johnny De principio quiero decirte mai Que yo no me enamoro Me gusta el sandungueo El bailoteo El pariseo Y aunque la pasemos bien tú y yo Quiero que quede claro Si tú no me llamas Yo no te llamo Si tú no me buscas Yo no te busco Si tú me pincheas Yo te pincheo Si tú no me importa A mí me importa menos Si tú no me llamas Yo no te llamo Yo no me buscas Yo no te busco Si tú me pincheas Yo te pincheo Si tú no te importa A mí me importa menos Esta noche tengo planes de salir contigo, de vacilar contigo De coger una nota, boracita contigo, de avanecer contigo Tú sabes que te voy a llamar, dime una hora No quiero hablar con la grabadora, ni con mensajes de operadora Ni con tu madre esa linda señora Dime qué tú vas a hacer, mami ya no esperes Que yo me tire pa' tu casa y llegue Pa' que después yo te niegue O sin que a tu hermanito y diga que tú no puedes Ya estamos grandes pa' eso, deja eso Vamos a evitarle ese proceso Si tú tienes interés yo me intereso Y si me dices que no vuelvas jamás regreso Y es que gata, no es que meta presión ni te ahore Tú tienes que saber que eso jode Llamar y no encontrarte, buscarte, velarte Gata, no es que meta presión ni te ahore Tú tienes que saber que eso jode Llamar y no encontrarte, buscarte, velarte Dime qué tú vas a hacer, dime qué tú vas a hacer Velarte, velarte pa' eso, deja eso Vamos a evitarle ese proceso Si tú no me llamas, yo no te llamo Si tú no me buscas, yo no te busco Si tú me pincheas, yo te pincheo Si tú no me importa, a mí me importa menos Si tú no me llamas, yo no te llamo No me buscas, yo no te busco Si tú me pincheas, yo te pincheo Si tú no te importa, a mí me importa menos Volvieron franco con el DJ Joe Oye, Black & Master, yo Se juntó el escuadrón Rick Johnny Rick Johnny Faf, faf Franco Tiradores Hoy salen más de yo Rosario Hello Ah, ahora no contestas Imagino que tú vas a estar en la tuya Ahí, pero estoy en la mía Y mientras andando Pago en la calle como un loco alucinando Noche tras noche en mi cuarto esperando Locura, salgando con tenerte un rato Pa' revolcarme en tu cintura y no aguanto No sé si cuando vuelvo que sigo intentando Te busco, no te cuento y va a ver ya no aguanto Que no te vente aquí a mi lado Me estás llevando a la locura Hello Mira Ah Ah Es un da que te llamo en la contenta Ah Ah Es una pichadera Ah Ah Es una pichadera Ah Hagamos el amor, bailemos, reggaeton, que la noche nos llama a ver No quiero hacer tiempo, comparte conmigo ya No te lo pierdas y vengo él Hagamos el amor, bailemos, reggaeton, que la noche nos llama a ver No quiero hacer tiempo, comparte conmigo ya Yo quiero ver la cintura, yo estoy cintura Mami Mami, quiero que esté contigo bajo la luna Se te ve que jura que tú estás bien dura Y esta noche te ve bien chula, eres mi locura Fuiste una aventura, nadie me asegura que volverá mi cura Tú me acaso una calentura Tú me subes la temperatura Tú me subes la temperatura Y mientras canto Pago en la calle como un loco alucinando Noche tras noche en mi cuarto esperando En la oscura soñando con tenerte un rato Pa' revolcarme en tu cintura no aguanto Y si sigo yo con lo que sigo intentando Te busco donde con tu verdad no aguanto La tortura Yo no me quedé aquí a mi lado Me está llevando la locura Y yo soy el que te vuelve loca cuando te toca Con el que libraste tú la coca por encima se te rota Las ganas que te tengo y tú me tienes tan solito Tú y yo es lo que tú quieres No te me hagas que todo lo que te he hecho no te falagas Al revés te da más ganas de estar en mi cama Yo sé que también le gusta a tu hermana Porque te he oído gritarle en la madrugada Ven, hagamos el amor, bailemos, reggaeton Que la noche nos llama, ven No puedo hacer tiempo, comparte conmigo ya No te lo quieras, ven, mujer Hagamos el amor, bailemos, reggaeton Que la noche nos llama, ven No puedo hacer tiempo, comparte conmigo ya Ven, ven, ven Y mientras canto Pago en la calle como un loco alucinando Noche tras noche en mi cuarto esperando En la oscura soñando con tenerte un rato Pa' revolcarme en tu cintura, no aguanto No sé si voy, lo vuelvo, te sigo intentando Te busco, no te contigo, la verdad no aguanto Yo no me quedé aquí a mi lado Me estás llevando a la locura Más que yo no me quedé aquí a mi lado No me quedé aquí a mi lado No me quedé aquí a mi lado Ya se acabó el break ¡Sonic! ¡Oye, you like Sonic! ¡Master, you Sonic! ¡Oye, you like Sonic! ¡Master, you Sonic! ¡Demasiado! ¡Sonic! ¡Que fui de planeta! ¡Oye, you like el master, yo! ¡Toma! ¡Sonic! ¡Sabotaje! ¡Oye, you like el master! ¡Dale, you like the master! ¡Dale, you like the master! ¡Fuimos! ¡Esta noche tengo a buscar y estoy activado! Papi, dame duro como Banshee Robado Mi código está de jodo y anda bien bollado ¡Que me den bien duro como Banshee Robado! ¡Huyo, ok, ma, ahora nos vamos guiado! Papi, dame duro como Banshee Robado ¡Y así tú puedes contar con mi trombo ya no va! ¡Que me den bien duro como Banshee Robado! ¡Como 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 Banshee Robado! Papi, dame duro como Banshee Robado ¡Y mi código está de jodo y anda bien bollado! ¡Que me den bien duro como Banshee Robado! ¡Como Banshee Robado! ¡Como Banshee Robado! ¡Como Banshee Robado! Papi, dame duro como Banshee Robado Chiquilla loca, digo, bailen hasta el party. Ella se da cuenta que le quiero dar un ñaqui. Ella se arregla y se vive en el pisachi. Pues para ella le tengo una sorpresa aquí. Pues chiquilla loca, digo, bailen hasta el party. Si te pongas en la aldea, nos ponemos en la pelea. Si eres quien te enciende, yo soy el que te atabora. No te pongas, pero no picheas. Que cuando él te encierre, él es grande culotea. Y la vamos tú yo solito, jugas brindas. No le doles, no te pongas gisca. No tengo culpa que tú no hables su cuequita. Si él te suelta, él no te concluí. Estaba que te voy a buscar y estoy activado. Papi, dame duro como banshee robado. Mi codillo está de jodos y anda bien bollado. Que me da bien duro como banshee robado. Fuyo, ojima, ahora nos vamos guiado. Papi, dame duro como banshee robado. Si tú puedes contar con mi copa y embocado. Que me da bien duro como banshee robado. 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 Si estás aquí, no le estás mal. Quítate la ropa y vamos a hacernos cantos. Tú sabes que ese soy es que por qué no fui un santo. Quítate la ropa, chory, no me diste tanto. Vamos, mambo. Ya estamos aquí, no le estás to. Quítate la ropa y vamos a hacernos cantos. Tú sabes que ese soy es que por qué no fui un santo. Quítate la ropa, chory, no me diste tanto. Vamos, mambo. Pa' la semana completa. Pa' la semana completa. Por el camino te vamos a dar cegueta. Habla claro, tú estás rienta. Estoy bien suelta y me tiro sin chantier. Esta coqueta no me diste tanto ya, tío. Papi, dame duro como banshee robado. Mi codito está de joven, yo también voy a... Que me den bien duro como banshee robado. Tuyo, oquina, ahora nos vamos a guiar. Papi, dame duro como banshee robado. Si tú puedes contar con mi copa y embocado. Que me den bien duro como banshee robado. Homo banshee robado, homo banshee robado. Homo banshee robado, homo banshee robado. Ya se acabó el break. Ahora toca el Oji, Black el Mask. El Joe Sabotaje. Como el Wario Netshi, el Gerai. Sonic, Oji, Black Sonic. Más que yo y Sonic. Tú eres brevita y eso no sé. Pero a mi lado me quisieras tener. Te pasas llamándome, donde quieras buscándome. Sé que tú eres brevita y eso no sé. Pero a mi lado me quisieras tener. Te pasas llamándome, donde quieras buscándome. Tú y yo, haciendo el amor. Él no te lo hace como lo hago yo. Él no te trata como lo hago yo. Tú y yo. Yo, 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 yo. Haciendo el amor, que no te lo hace como lo hago yo, que no te trata como lo hago yo. Confía, la apertura, soy gente de abertura, es que te sebo el estrell en una rocho, es que la mía la calentura, es que, te hace la marcha y censura. Qué dura, que controlaste, tienes, compáramelo. Y dime tú quién es qué es. Como te estás listo el lo de calientas. Y es para eso que la noche tú te tiendas. La bandera de verme, tú te juegas la que sea para tenerte Dime baby, si lo que tengo te gusta Aprovecha que no es capaz Aprovecha que no es capaz Aprovecha que no es capaz Dejarte a tu amarga Aprovecha que no es capaz Tú y yo, oh oh, haciendo el amor Que no te lo hace como la doy yo Que no te trata como lo hago yo Tú y yo, oh oh, haciendo el amor Que no te lo hace como la doy yo Que no te trata como lo hago yo Vigo yo, cuando yo te conocié cuando andabas con tu gato Que me quedaste mirando un rato y el cual que me puse el saco No conoces chabaco Y si encuentro me tienes siete pelo caco Si te pones guapo Rápido pa' fuera saco Si te cruces yo ataco Y lo que digas que me digas tu número Pero que yo te llamo rápido pa' darte con el átigo No sé, no sé qué quieres Y te, con este nene Haz que el otro a ti te deje Y esperándote se quede conmigo Que tú te vienes hasta que yo te lleve Espérate de que nadie se entere Hagamos como tú A seguir tanto te juro como yo ninguno Eso te lo aseguro como yo ninguno Rico y duro Esto te lo aseguro Mike Tú eres prohibida y eso lo sé Pero a ti a ti me quisieras tenerte Pasarte amándome Dónde quedas buscándome Dónde quedas buscándome Tú y yo Haciendo el amor Que no te lo hace como lo hago yo Que no te trata como lo hago yo Tú y yo Haciendo el amor Que no te lo hace como lo hago yo Que no te trata como lo hago yo Cómo lo hace como lo hago yo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy, a que tú, vas a terminar peleando conmigo Yo voy, a que tú, vas a terminar bailando conmigo Yo voy, a que tú, vas a terminar peleando conmigo Yo voy, a que tú, vas a pasar esta noche conmigo Tu carita, nena, a mí me pone mal, me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar, pídate a solas Tu carita, nena, a mí me pone mal, me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar, pídate a solas De besar de toas, de pídate a solas De comer de toas, de pídate a solas Vamos allá, que no aguanto las ganas Tu cuerpo, tu cuerpo, yo siento que me llamas El negro, el negro, contigo el no se trama Mami, yo quiero que seamos, es lo más que para El negro, vamos a botar la casa por la ventana Motivo, te voy a tirar la letra por la mañana Si me guardo las ganas de poderte besar, pídate a solas Mami, ¿de quién tú eres? Tuya Mami, ¿de quién tú eres? Tuya Mami, ¿de quién tú eres? Mami, ¿de quién tú eres? Tuya Mami, ¿de quién tú eres? Tuya Tu carita Nena A mí me pones mal Me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar, pídate a solas Tu carita Nena A mí me pones mal Me descontrola Me aguanto las ganas de poderte besar, pídate a solas De besarte toas, de pídate a solas De comerte toas, de pídate a solas Mami, te quiero suertita De aquí me grita, regíndate como chita de este bambán Te voy a dar papá, te voy a hacer gritar más que el tazán Ya tú vas a ver, para hacer polvo el gameda si es que es Mami, ¿de quién tú eres? Ya tú vas a ver, para hacer polvo el gameda si es que es Mami, ¿de quién tú eres? Ya tú vas a ver, yo quiero que me enseñes lo que tienes Tú vas a ver, tú vas a ver como una bella te va a jigar a re ver Ta ambe y no me gane sin felicitarle Que vas a ver y que lo haga una y otra vez Mami, ¿de quién tú eres? Tuya Mami, ¿de quién tú eres? Tulla Tú te estás buscando que te agarre y te vuelve la cajuela ¿De quién tú eres? Tulla Mami, ¿de quién tú eres? Tulla Tú te 1, 2, 3, 4, 5, 5 para los doy y black y el máster, yo. Toma, toma, santaje, DJ Blaster. No estás malo en este guataje. Oye, black y el máster, yo. Presentan al parapelo. Este es yo, mopa. Este es yo. Puchos en sopa en el aire, pa' el carajo al poquimiedo. Vamos a darle vista a to' lo que está ciego. Se introduce el pop y flow del parapelo. Puchos en sopa en el aire, pa' el carajo al poquimiedo. Vamos a darle vista a to' lo que está ciego. Se introduce el pop y flow del parapelo. I am a killer guerrero, yo sí que soy un vaquero. Yo le meto duro y sin miedo, yo sé que espado y me almero. Ven estos seres primero, pajarito te corta el vuelo. Estás arriba bien rankeado, yo como que bajes al suelo. Con mi pie te pisoteo, te escupo y te abofeteo. Tú crees que estamos jugando, sigue comiendo y durmiendo. Yo componiendo y riendo, mi ficha papi moviendo. Y a toda mi gente le gusta como yo lo estoy haciendo. Dale, toma. Dale, toma. Vamos, dale. Como diamante yo brillo. Dale, toma. Dale, toma. Dale, yomo. Ponte pa' en frente sin miedo, fequero. No venga con nebuleo, patear me quiero. Sin pero sigo siendo certero este guerrero. Le fascina el bellaqueo y pa' que no pare el perreo. Me golpichero. Guayame el pantalón, nace un de reggaetón. Me gusta a mí un montón. Venga a estar del mahón, bichote cartón. No seas calambón, no venga a dañarle este vacilón. Ponte pa' tu número, DJ el volumen suelo. Que este es mi disco y yo me lo vivo. Ponte pa' tu número, que yo no me he intimido. Es lo mínimo. Entonces mami guayamelo, guayamelo, mami guayam. No me pongas perro. Guayamelo, guayamelo, mami guayam. Nos fuimos a fuego. Guayamelo, guayamelo, mami guayam. No me pongas perro. Guayamelo, guayamelo, mami guayam. Nos fuimos a fuego. Mucho rezo por el aire. Pa' el carajo suelta el miedo. Esta noche de vaquer y de vaquero. Vamos a quedarnos con Puerto Rico entero. Mucho rezo por el aire. Pa' el carajo suelta el miedo. Esta noche de vaquer y de vaquero. Vamos a quedarnos con Puerto Rico entero. Si la uso, cuando yo la saco yo la uso. Si se vuelve yo no me la uso. Pues tírense, tírense, dale. No piques, no piques. Y que le muevas a toda la cantidad. El adicto te ca', si te pones de cuenta, te bebas. Coquetal. Tu joven y su pandita quieren ver del cueca. Dile que esto para joda la noche completa. Eh oh. Y que no sigan deuleando. Que lo cani se están activando. Eh oh. Que los están acumulando. Y aquí todos los pitaderos están en mi bando Sin abuso, contigo me saco, yo la uso Si se vuelve, yo no me la uso Pues tíguense, tíguense, dale No piquen, no piquen, no piquen Oye, la brega, colega, alterándote todo el sistema Y volviéndote con la rima Y que no pueda que se mueva Que él no causó, si no juega Tú piensas que es chiste mera Te equivocaste, candela De la buena que es ternera Como acá soprendea Tú me escuchas y te meas Te vuelve el flow de tequila A luz solito a desnear Muchos rezos por el aire No hay carajo suerte el miedo Esta noche de vaquer y de vaquero Vamos a quedarnos con Puerto Rico entero Muchos rezos por el aire No hay carajo suerte el miedo Esta noche de vaquer y de vaquero Vamos a quedarnos con Puerto Rico entero Mito Monserrate Yo sigo bien activado Monserrate Más del Yau Quilla y Urba Y ahora aquí estamos lo que tenemos Llamo, llamo Aquí estamos lo que tenemos El parapelo Quilla y Urba Monserrate De ti me estoy enamorando Tú me estás provocando Tus ojos, tu boca, tu pelo Nena me estás tentando Más de ti me estoy enamorando Tú me estás provocando Tus ojos, tu boca, tu pelo Nena me estás tentando Pégate Dale mami, suéltate Sé que quieres que te dé Que te azote toda la noche Pégate Dale mami, suéltate Sé que quieres que te dé Que te azote toda la noche 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 Baila, no te he pegado En lo que a mí mami te tienes que bajar Cuando la disco te apulente a las mujeres Yo he bocado Porque me gusta como mueve Provoca que me acelere Formamos que un degenere Dale, atrévete Suéltate, motívate Con el mateño, activate Luce tú, provócame Que sea en el juicio, sea en la pared No voy a parar de azotarte Ella me va y se sonroja Va buscando que yo la coja Y la a veces coja Y cuando la coja Si no, me da la verde Yo me como la roja Dile a tu amiguito Para él si se enoja Que viste que lo salten Como una patacoja Que yo te tengo en la cuerda floja Moni, si tú te sueltas Yo voy a que te moja Que yo te tengo en la cuerda floja Pégate Dale mami, suéltate Sé que quieres que te dé Que te azote toda la noche Pégate Dale mami, suéltate Sé que quieres que te dé Que te azote toda la noche 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 Que siga el party No pares Dale, no me hagas Aguaje Sanmuta yo pares No te me vayas Hacen viajes Con su publicua Dale, mueves Como licuadora Tú eres una abusadora Ya no sé que es lo que Tengo oculto No te desquilles Papá del culto Hoy vamos a hacer cosas de adulto Te vas a sentir en que hueco Manda que apurto Que siga el party Que siga el party Que siga el party Orde hasta el susto Que siga el party Que siga el party Orde hasta el susto May, de ti me estoy enamorando Tú me estás provocando Tus ojos, tu boca, tu pelo Nena, me estás tentando May, de ti me estoy enamorando Tú me estás provocando Tus ojos, tu boca, tu pelo Nena, me estás tentando May, de ti te dije que aquí empezando Que yo traje en sabotaje Ya se acabó el rey 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 Ella me mira Se ríe Me cuca Sé que me atire Me provoca Ver su boca Saboreando sermente a su cuerpo toca Ella me mira Se ríe Me cuca Sé que me atire Me provoca Ver su boca Saboreando sermente a su cuerpo toca Tú la ves que me saltea Tú la ves que pestañea Tú la ves que coquetea Ea Y encima ahora me desa la guajera Tú la ves que me saltea Quiera Tú la ves que pestañea Ea Tú la ves que coquetea Ea Y encima ahora me desa la guajera Coquetea Bailotea No sé que tú eres la que brotea Coquetea Y si tú quieres pichea Te voy a mí aquí la noche y pelea Y me perea Rebulea Rebulea Y ya está conmuro que no piquea No tantea Ni titubea Avísame si para un aguajera Y si me sigues buscando mami fuerte pa tu número Y ya no me pongo tímido Esto te está malentando y sin miedo Vacílalo A tú tengo pa' ti balón Y me perea Bailotea Santunguea Rebulea Frontea Lo que si quieres pichea Yo voy a mí aquí esta noche y pelea Y me perea Santunguea Bailotea Rebulea Frontea Lo que si quieres pichea Yo voy a mí aquí esta noche y pelea Tú la ves que me saltea Ea Tú la ves que pestañea Ea Tú la ves que coquetea 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 Última hora me sale aguaera No tengo pero si me feo y te guayo Dale mami mótrate en mi caballo Cuando tú sientas esto dirá Ea rayo Dale mami mótrate en mi caballo Dale papi mótame en tu caballo Dale mami mótrate en mi caballo Cuando tú sientas esto dirá Ea rayo Dale mami, móntate en mi caballo, dale papi, móntame en tu caballo Ella me mira, se ríe, me cuca, hace que me ative, me provoca ver su boca Saboriándose en el tanto cuerpo loca Ella me mira, se ríe, me cuca, hace que me ative, me provoca Ver su boca, saboriándose mientras su pulpo toca Ahora nos fuimos Ella me diría que empezaron lo que yo trae, el sábado trae Hoy y black y maca, yo hoy y black y maca, yo Dale, dale mami, móntate en mi caballo Llegaron los francos, monserrate, ya vente, ya vente, ya vente, ya vente, ya vente Asegúrate Cuando te vayas y me dejes solo, no te arrepientas Que no sea tarde cuando te dejo en casa, asegúrate No hagas caso a lo que digan, lo que comentan Que al final cada uno es que se la metí, no me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo, no me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me trate así amor, tengo miedo de quedarme solo, no me dejes con este dolor No me partiendo el corazón Después que dejo un paso no aceptaré tu rechazo Yo me voy a olvidar del brazo Para no me echar la culpa de este fracaso De que tu vida se ha hecho pedazos Quizás yo fui lo que nunca tu soñabas Que traté de consolarte cuando tu llorabas Me confundí, muchas veces me temía cuando más fuerte me hacía Se entre mía, tu te envolvías Haciéndole caso a tu amiga con lo que ella decía, tu le creías Le confiaba con lo que yo decía, me peleaba Siempre que yo salía Sigue dejándote llevar que algún día Vas a querer lo que tenía Sigue dejándote llevar que algún día Vas a extrañar lo que tenía Yo solo pensaba que en esta sufre mi corazón Yo no entiendo por qué ni el final de nuestra relación Si supiera cuanto me desvelo Y que me ahogo en mi habitación A lo mejor también comprendiera Que yo siente el mismo dolor No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón Dime que vayas de mi Si yo me quedo sin ti Dime que ahora es cuando te vayas Y no te vayas Y no te vayas Que yo te doy sola por ahí Sabiendo que no te di Porque ahora soy tu tema que a ti Y me dejaste abandonado Y tu elige Si que yo me fije Dime por fuera Para ver que no elige Dime quien yo le fallo Por quien maldije Dime que oscura ser que tanto te oflige Yo no quiero seguir yo Ni tu llorando Aquí ninguno de los dos sale nadando Dando mis brazos con suelto y defoteando Que los problemas se resuelven hablando Y le echamos a la en el fuego Mi amor Yo no te niego Que yo me pongo el ching Cuando a ti me pego Y eso lo puedo notar hasta un cielo Y si no te gusta Hasta luego Segúrate Cuando te vayas y me dejes solo Nunca te sientas Que no sea tarde cuando te des cuenta Segúrate No hagas caso a lo que digan Lo que comentan Que al fin y al cabo una que se la metí No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me trate así amor Tengo miedo de quedarme solo No me dejes con este dolor No me partiendo el corazón No me partiendo el corazón No me partiendo el corazón Voy a Mueva su cuerpo, dale movimiento, este es el momento, ahora te crees. Yo te lo dije, que yo sé lo que a ti te gusta, lo que a ti te enloquece y como te lo disfruta. No pares, no te desguíes nena, dale, no vengas con agua de queso a ti. No se va a la sed de mía y tenerte que me antojo. Yo me enojo, si no me sale a mi bodo, me encojono. Con ella quiero estar solo, tú la vas a ir gritando como un loro. Que esto se pega, esto se pega, boca baila lento más que tú llegas. Que esto se pega, esto se pega, yo puesto a mi a ciega contra cualquiera. Que esto se pega, esto se pega, mi reggaeton tiene algo que juzguea. Que esto se pega, esto se pega, yo puesto a mi a ciega contra cualquiera. Si vacila, yo vacilo, estamos vacilando. Hasta mañana sigo contigo viajando, si me sigues provocando. Entre tú y yo te seguro termina pasando algo. Pero no sale, sigue bailando todo como quieras. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde está mi fiera? Hoy estoy pa' que me devoren las que quieras. Sigue bailando conmigo hasta que no salga a costa. Que el perro cosa gorra. Mami, parece que comiste otra. Porque en esto tú eres la muestra. Sigue bailándome, sigue peleándome. Sigue provocándome. Sigue bailándome. Sigue bailándome. Sigue bailándome. Sigue provocándome. Sube la temperatura, nena. Tú eres mi dura, tu cintura. Tienes soltura, la verdura. Cosa que sé que te vea más dura. Pura y perdura. Porque es que sufro de calentura. Sigue jurado. Migue, sigue bailándome. Sigue wariándome. Sigue. Sigue rodándome. Sigue codeándome. Sigue perdándome. Sigue purelyando. Sigue provocándome. Mueve, mueva su cuerpo. Dale movimiento Este es el momento Ahora es bien Mueva su cuerpo Dale movimiento Este es el momento Ahora es bien No llega No sé por qué Me rechazaste y me ignoraste De tu mente ya me volaste Me mentiste y me olvidaste No sé por qué me engañaste No sé por qué me rechazaste Me mentiste y me olvidaste Pero hoy vine a explicarte Que yo ya me cansé De buscarte y no encontrarte Ya me cansé De llamarte y suplicarte Ya me cansé De buscarte y no encontrarte Ya me cansé Ya me olvidé de ti Ya me cansé De tu nebula y de tu picheo Yo morí fue por ti Ni que yo fuera lo veo Siempre detrás de ti Y las veces que te veo Las puedo contar con la mano Y me sobrandeo Pero yo no vine aquí a juzgarte Yo no vine aquí a juzgarte Yo no vine aquí a juzgarte Ya me cansé Sabemos cómo encontrarnos Si es que nos necesitamos No me llamo y yo te llamo Ya que voy a decir que usted Es mejor que lo sepamos No me llamo y yo te llamo Ya me cansé De buscarte y no encontrarte Ya me cansé Ya me cansé De llamarte y suplicarte Ya me cansé De buscarte y no encontrarte Ya me cansé Ya me cansé Ya me olvidé de ti Todavía es la hora Que ni comprendo Ni entiendo Por qué cambiaste Después de tanto tiempo Nuestro cuento Tuvo principio Y tuvo fin Aunque si está por mí Yo todavía Yo por ti Amor verdadero No sé si fue nuestro caso Ya ni siquiera un abrazo Va a ser que cambie mi paso De la vida aprendido Por los cantazos Tenemos que admitir Que lo nuestro fue un fracaso Paso a paso He cambiado mi rumbo Me dicen que te han visto En un llanto profundo Quizás te acostumbraste Te confiaste De mí dudaste Por eso me perdiste No sé por qué Me rechazaste y me ignoraste De tu mente ya me borraste Me mentiste y me olvidaste No sé por qué me engañaste No sé por qué me rechazaste Me mentiste y me olvidaste Pero hoy vine a explicarte Que yo ya me cansé De buscar y no encontrarte Ya me cansé De llamarte y suplicarte Ya me cansé De buscar y no encontrarte Ya me cansé Ya me olvidé de ti Te diré que es bien pesado lo que yo traje Sabotaje A ti que estamos lo que somos Con el de normal Sabotaje 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 Que si tu novio no te atiende Mami te va a atender Yo te voy a llevar pa' la disco Yo te voy a montar en mi carro Juegate la rompa y vacila Que si tu novio no te atiende Mami te va a atender Yo te voy a llevar pa' la disco Yo te voy a montar en mi carro Juegate la rompa y vacila Ready Mami Pa' tu liberación Dile a tu jebo que no se ponga coprón Calladita esta noche tírate la misión No le pido permiso quizá perdón Que yo sí que a ti te gusta la jodera Vente conmigo si él no te lleva Yo no sé si eres su gata o su prisionera Yo lo que quiero es que tú te atrevas Pa' guayarte Pa' zotarte Pa' guayarte Pa' zotarte Pa' guayarte Pa' zotarte Pa' atenderte y pa' estrujarte Si tu novio no te atiende Mami te va a atender Yo te voy a llevar pa' la disco Yo te voy a montar en mi carro Juegate la ropa y vacila Que si tu novio no te atiende Mami te va a tener Yo te voy a llevar pa' la disco Yo te voy a montar en mi carro Juegate la ropa y vacila Ahora es que por fin tú y yo solo Vamos a verla con de los dos Se le tranca el bolo Ahora es que por fin tú y yo solo O lo hacemos a mi hermanero O lo hacemos a tu modo Ahora es que atrévete y escápate Que tan pronto tú me llames Y yo estaré a de que esta noche que Comunícate, voy a salir a buscarte Y tú va a ver que tú y yo vamos a ser elegante Nena, conmigo tú no andes con verse Que de hace tiempo tú y yo no tenemos ganas Nena, pero no vivo baby Tú y yo bailemos to' la noche Peleando to' la noche Yo no te voy a dejar rollar Yo voy pa' allá Tú y yo bailemos to' la noche Peleando to' la noche Yo no te voy a dejar rollar Yo voy pa' allá Si tu novio no te atiende Mami te va a tener yo Te va a llevar pa' la disco yo Te voy a montar en mi carro Juegate la ropa y vacila Si tu novio no te atiende Mami te va a tener yo Te voy a llevar pa' la disco yo Te voy a llevar pa' la disco yo Te voy a montar en mi carro Juegate la ropa y vacila 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 Esta vez que estoy como el gato de pelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Los guayas que están activados, los pistoleros, rompe el suelo, rompe el suelo. Los guayas que están activados, los pistoleros, rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Easy, quiere que en la cama, nena, no pongamos easy. Vamos allá que yo te bajo esa bella crisis. Vamos a ir embolao. Nena, que noto el gistro echa el caucho. Chala, no pienses que soy un showdown. Si no, tu sesino va, que te lleva, te recoba, te acaricia y te soba. Te suya como una roba y que tu corazón roba. Ese soy yo, el que te despiste y te calza. No soy un criminal, soy como un animal. Es fuerza enloquece de tu cuerpo, fenomenal. Y si eso es pecar, te invitas me a llevar. Porque te sacuciste y verte luciste. No voy a parar, me pude condenar. Si quieres apagar, con lo que me dedique nada, no voy a cesar. Les voy a Dios besar lo que esto sea mal. Llega a la disco, estaba puletea. En la pista vi una gata activa. Le dije baila conmigo, suéltate mami, ma. Que ahora se puso buena que esta pendeja. Sigue pegándome, sigue rezándome. Sigue luciéndote que se siente bien. Sigue peleándote, sigue buscándome. Sigue pegándote, no te quite. Esta vez que estoy como el drag de pelo. Rompe el suelo, 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 rompe el suelo. No se pago acá, meterle en el cubo. Dejemos poner a guardar humo. Dejemos poner a guardar humo. Dejemos vamos a soltar bien humo. Dale pa' acá, pa' lo cudo. Dile al voto de tu familia que deje la guía era. Dile que sea suerte, que deje la marajera. Dile que sea suerte, que deje la marajera. Dejemos una picharera de tu espajolera. Y si no la coge, para pelo le pierda. Que no se amanece, tú eres una fiera. Várteles contigo, pronto en la cartera. La que te quiera, se va con cualquiera. Vam allá, dátele en el cubo. Te vamos a soltar bien duro. Dejemos poner a guardar humo. Dale pa' acá, pa' lo cudo. Vamos a darle huella a tu postura. Moviendo cintura negra como un hula. En esta fiesta la que falta verás. Tú pa' atrás, yo pa'lante y ya me golpeé el suelo. Llegaron los perros sin miedo, el de la vieja metándola a fuego. Y ya que se vio el rejón y la pimbo y el máster, el desastre, toca y el sabotaje. Parteada, activa, era pa' mojártela, relajártela. Esa vela si no aguanta el azote, trago tiradores pa' no tener. Joder, voy a tu postura, eh, moviendo cintura negra como un hula. En esta fiesta la que falta verá. Uh, tú pa' atrás, yo pa'lante y, uh, uh, tú pa' atrás, yo pa'lante y, uh, uh. Esta noche estoy con baila que pelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Hola, hoy si tú contigo me desvelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Pa' bailar que se activaron los pistoleros, rompe el suelo, rompe el suelo. Pa' donde está bajo pa' que se rompe el pelo, rompe el suelo, rompe el suelo. Tú pa' atrás, yo pa'lante, uh, uh, tú pa' atrás, yo pa'lante, uh, uh, tú pa' atrás, yo pa'lante. Uh, no hay una que el más del cháu' Uh, bimbo, en los abrañosos, en el robo, el parafeo, la pi, mercenario. Products, pa'cé 데 facilitate con él que convence. Pa' que respeten al rey del marroneo. ¿Toma ímães? Para tener que convence. No hay una que el más del cháu' Sabotaje. Toma. Toma, Toma, Toma. Toma. Y mientras tanto, pago en la calle como un loco alucinando Noche tras noche en mi cuarto esperando A oscura soñando contento un rato Pa' rebotarme en tu cintura No aguanto, no sé si voy o no vengo Te sigo intentando, te busco no te cuento Y la verdad no aguanto Una tortura de no tenerte aquí a mi lado Me está llevando la ropa Ven, hagamos el amor, bailemos, reggaeton que la noche nos llama Ven, no pierdas el tiempo, comparte conmigo ya No te lo pierdas y ven mujer Hagamos el amor, bailemos, reggaeton que la noche nos llama Ven, no pierdas el tiempo, comparte conmigo ya Yo quiero ver la soltura de tu cintura Mami, quiero ya que contigo bajo la luna Se te ve que jura que tú estás bien dura Declaro que ves bien chula Tú eres mi locura, fuiste una aventura Nadie me asegura que nadie me asegura que volverá mi cura Nadie me asegura que volverá mi cura Tú me causas una calentura En la calle como un loco alucinando Noche tras noche en mi cuarto esperando Oscura soñando con tenerte un rato Arreo el camino y mi cintura no aguanto No sé si voy o vengo o te sigo intentando Te busco, no te cuento y la verdad no aguanto La tortura de no tenerte aquí a mi lado Me está llevando a la locura Y yo soy el que te vuelve loca cuando te toca Con el que libraste tú la coca por encima se te nota Las ganas que te tengo y tú me tienes Estás solito tú y yo es lo que tú quieres No te me hagas, que todo lo que te he hecho no te empalaga Al revés te da más ganas de estar en mi cama Yo sé que también le gusta a tu hermana Porque te he oído gritarle en la madrugada Es el Oye Black con el más que yo Y se unieron Con el mercenario y ahí no llega De combinación Del lado a lado Demasiado de pesado Y salió para la hora Para que respeten al rey del mar Marroneo, bailoteo San Nunguevo, marroneo San Nunguevo Bailoteo Wow En los ojos Sabotaje No está fácil este bataje Así Lo vi allá Que me digan de lo que presumen Que yo les voy a decir de lo que carece Voy a empezar roncando Porque estos cabrones ahora las canciones las rellenan hablando Esto es sabotaje, no hay miedo Y me llaman para arreglar Y eso Nacimos sin miedo Pero avancen que yo no soy el de la torta Y en cualquier momento es print El sedu me corta Ando en la calle con el coro activao Todo el mundo filoteao y empistoleao Evita salir con el pay de escuadrao Al que se la va nos lo llevamo enredao Ando en la calle con el coro activao Todo el mundo filoteao y empistoleao Evita salir con el pay de escuadrao Al que se la va nos lo llevamo enredao Vamo allá Voy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Voy Vivan los nati vao pa la pelea Vamo allá Voy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Voy Por timoranos vamos contra quien sea Lo perdido en la vida evita el comentario A no decir lo que no es necesario Pero fequeros quieren hacer una guerra de barrio Eh Tu crees que eso es necesario Mere Vamo a medir fuerza Pero vente tu y yo Vamo a treparnos al ring loco Vente tu y yo Vamo a jodernos cabron Pero vente tu y yo Porque lo tuyo es roncar la cuenta de otro Y tu quieres que aparentar que eres que el potro Indisponiendo valor loco Vente con nosotros Si es cuestion de lo grispeño No te crees que tengo poco eh Tu sabes no te hagas de loco Si disco idiota y de plástico adornan mis paredes Mere Desde que tu eras un nene Ahora quieres que aparentar lo que tu no eres Lo que nace en la calle en la calle muere Acuérdate que las pistolas no vienen con corazones Paya hay que nacer con los cojones No te den valentones y baja pa los callejones Que aquí en mi barrio es donde lloran los leones Vamo allá Hoy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Hoy Viva de otra activa un pa la pelea Vamo allá Hoy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Hoy 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 Contra viento y marea Activo pa la pelea Sabotaje Pa que crea que el público se pumpea Con tal doncheta le toca Hablándote en boca Por eso es que te rompen la boca Llegó el canterino El del flow de cacerío No se han lucido Yo también tengo los míos Soy gay genuino Decora con los míos Me respetan Sin tener que sumar tiro Me bajo en cualquier cacerío En cualquier barrio tranquilo Nadie jode conmigo No hay vivo ni un enemigo El que se llama Nos lo llevamos enredo por camino Nacimos sin miedo Y sin tener miedo Morimos Vamo allá Hoy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Hoy Mi barrio está activa un pa la pelea Vamo allá Hoy Estamos ready si activo la guerra Vamo allá Hoy Por timoranos vamos contra quien sea Vamo allá sin freno y homo sin presa El tiempo es crecer Se anda por acá en el guillao pero con Perse Llego yo Mamá Que el tiempo de moverse El primero que se poke va a tener que joderse Yo me escupe el plomo Si me tiras te explota Soy el man que me boto Te guillaste lleno de rotos, de boquete Tú no sabes con quién te mete OG Marte Saque los culetes Hablar de pie Tú no ves que se esconden No tienen crías por eso se esconden Se van a cuidar y después se esconden Tantos que roncan y no son hombres Hablan de pie Tú no ves que se esconden No tienen crías por eso se esconden Se van a cuidar y después se esconden Tantos que roncan y no son hombres Llegó el anti-peca Ella ha corrido la seca y la meca Yo rompo cara en vez de romper discoteca Como cantante pa' tú eres un pleca Vas a sacar lo que es guardarte en la gaveta Que jodienda Que andate buscando contienda Pa' después buscar a un macho que los defienda Corillo quítense la venda Déjenlo solo pa' que aprenda Que no se pongan lucidos Voy a salir por los míos Esto va a ser un ojo por ojo y diente por diente Y vamos a ver quiénes son los demente Hablan de pie tú no ves que se esconden No tienen crías por eso se esconden Se van a cuidar y después se esconden Tantos que roncan y no son hombres Hablan de pie tú no ves que se esconden No tienen crías por eso se esconden Se van a cuidar y después se esconden Tantos que roncan y no son hombres Vamos allá Voy Estamos ready si activo la guerra Vamos allá Voy Mi barrio está activado pa' la pelea Vamos allá Voy Estamos ready si activo la guerra Vamos allá Voy Por ti ahora nos vamos contra GSEA Vamos allá Empezó esta pendejato Porque tú no tienes control de tu guijá Pa' indisponir y sin sañar tu tierna habilidad Hablando mierda de mí en cantidad Para No me vengas tú con tumbao de malo A mí sí que no me importa un carajo Si quieres formar un lío yo busco lo mío Di la fecha hora y sitio y nos encontramos No hagas que tus días de vida sean contado Que ya me pongo en la calle está activado Tú eres el que llama pa' pedir cacao No le tengo miedo ni a los cari cortao Declaro me tocan mi turno por ley Nada es eterno Escucha lo nuevo que escribí mi cuaderno Un flow moderno Pesao yo vengo Lo que yo digo lo sostengo Soy un fiel seguidor de nocautraxis en mi ejército Bregamos con quito desde un Macao Hasta México El sur del Panamá Y hasta el centro de Europa Donde no le dicen perico le dicen coca La loca buscar la pifas prenden y se azotan No es por guille pero soy quien lleva la bregota El que choca y no deja que lo choquen El que se inventa y te pasa Tamarramos y te tiramos un bote Eso ponte brego en el monte Con los grandes donde los negocios se calculan Pa' que no te empanguen Cientos de miles Verán que no me vigilen Siempre cambiando de carro pa' los que me siguen ¿Qué tú quieres? ¿Y cuánto quieres? ¿Qué procede socio? Esto es negocio Ando en el Mercedes No se acelere Bregue con lo que usted puede Master Flow Motafuckus al billete somos fieles Papi Ya estamos en la carretera Te lo dije que no hay miedo Aquí no hay que tener que guardarlo Nosotros nacimos sin miedo Y mira tú Tú que te crees que te comen los hombres vivos Tú que te crees que eres el más jodón Por ahí anda la policía buscándote Pa' que termine de decirle quién es el que asalta a los Cherk Anteo Chotacómico Se acabó el break, papi Salieron los villanos pa' la brea Vamos a ver si el campela Espera pronto El escuadrón del pánico Se unieron los de adevera Cuando los raperos se guían coming soon Cuando los raperos se guían coming soon Cuando los raperos se guían coming soon Que quedan en sus propios verdugos Que quedan en sus propios verdugos Que quedan en sus propios verdugos Y en sus propios verdugos Y en sus propios verdugos This is love, this is love, this is love This is love that I'm feeling Loquito yo quedo mami siempre que te veo Comerte yo quiero y darte un beso deseo Me gusta tocarte mucho pa' calanqueo Juro si te hacen daño con cualquiera me leo Dale, cántalo, mami, atrápalo Déjame ver el bueno lo que tengo siempre Si sientes lo mismo no lo calles, dímelo Que la noche quiere que pase por ti, tú y yo You know Cántalo, mami, atrápalo Déjame ver el bueno lo que tengo siempre Si sientes lo mismo no lo calles, dímelo Que la noche quiere que pase por ti, tú y yo You know Is this love, this is love, this is love That I'm feeling Is this love, this is love, this is love That I'm feeling I wanna love you Treat you right I wanna love you right Every day and every night We'll be here together With a roof right over our heads We'll share the shelter We'll be here together Cause y'all provide you Is this love, this is love, this is love That I'm feeling Is this love, this is love, this is love That I'm feeling Oh Cause I wanna know now Cause I gotta know now I'm willing and able So I put my cards on your table Chula, déjame hacerte mía Deja que tu cuerpo decida Vamos a jubarnos la fría Sé que tú me te vigila Escondida, te haré mi consentida Tal y como tú querías Se va a dar esta avería Dale, cántalo, mami, atrápalo El amor del bueno es lo que tengo Siéntelo, si sientes lo mismo No lo calles, dímelo Que en la noche quieres que pase lo entre tú y yo You know, cántalo, mami, atrápalo Que esta muerte el bueno es lo que tengo Siéntelo, si sientes lo mismo No lo calles, dímelo Que en la noche quieres que pase lo entre tú y yo This is love, this is love, this is love That I'm feeling This is love, this is love This is love that I'm feeling Oh, ha Oye, black y más el yo Esto es amor Esto es sabotaje Aquí estamos lo que somos Aquí estamos lo que somos Yo sigo bien activado Exclusivo Ay Más en duela Segundo round Oye, black y master, yo Que pa'o Duela Llegaron los ross, pepo Esta es la segunda Duela Exclusivo Y hacerla caer casi igualita Desahogate.net Ya se oye el comentario en la esquina En el barrio, en la avenida Sabotaje se aproxima Ven caminando por la orilla Ya se oye el comentario en la esquina En el barrio, en la avenida Sabotaje se aproxima Ven caminando por la orilla Dale, vaga el fronte Si tiene cría, sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo demuestra si eres hombre Dale, vaga el fronte Si tiene cría, sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo demuestra si eres hombre Yo sabía que llegaba Mi tiempo con ansias yo esperaba Que te confiara y te me equivocara Que te creyera que yo me intimidaba Cuando tú roncabas Me he repescado Tú naciste pa' ser un mamao Y que eres frontal, que eres catao Yo estoy activao Y yo sé que tú andas cagao O planeando como tirarme un pescao Si eso es lo tuyo Tú no tienes orgullo No tienes cría Pa' ir un duelo uno a uno Si no hay corazón Lo conocí a tambocón Tú sabes que tú no aguantas un bofetón Gater de cartón Tiro, déjame en el microfón Que yo sé que tú lírica es del montón Llegó la virazón Por ser tambocón Nuevamente se activó el escuadrón A tu película Yo vine a darle fin Dale te pa' te pa' rin Pa' que chille como rin Tintín Tú no eres gan teril Lo tuyo es la incetería Y mi flow to real kill Vamos allá El segundo round Y ya te tengo opacao Con lo nuevo que he sacao Sabotas el zapabocas De que se ha embocado 28 de septiembre Los veres cagao Asegurao Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres freca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres freca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres freca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres freca Quítate la careta No te pares la guardada Cada vez que tú abres la boca es una declaración jurada Hoy tienes una bola hinchada Si por tu pa' tus canciones el Fikar se fue en alzada ¿Quién soy yo? El que no le importa nada Volte bruto pa' cambiarte la fachada Solito voy en avanzada Tú necesitas un corillo hasta pa' bailar balada Si tú eres como Don King Se te contrapeleen pero no te sube a ring Que tú te crees que nadie se fija Que tú te pasen con los bandos guilla o despía En ti ya nadie confía Tú eres el más que te vende certificado por la ría Yo no he escuchado ninguna así que escúchate otra mía Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres feca Dale, baja el fronte Si tienes cría sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo demuestra si eres hombre Dale, baja el fronte Si tienes cría sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo demuestra si eres hombre Se cree que tienen pistolas y pueden joder conmigo Loco salte de mi camino Te guapola en la nola, mi pistola te perfora Ya te llego tu hora, te cobra No te ponga ahora, lo al mil de la emisora Está tratando de tumbarme, yo vine aquí pa' quedarme Quiero brincarme, el bicho tendrás que mamarme Aquí yo soy el padrino, estás guillado del pachino En tu propio barrio te meto en la cara, crete el vecino A mí no me importa un divino, yo soy el canterino Aquí no vengas con fronte, que aquí no hay quien me la montre Se están tirando, intentando Yo no he salido y ya se están preocupando Nebuleando, rebuleando Y yo me sigo preparando Tirando, intentando Yo no he salido y ya se están preocupando Nebuleando, rebuleando Y yo me sigo preparando Baja la tuya, que yo sé que tú eres freka Baja la tuya, que yo sé que tú eres freka Baja la tuya, que yo sé que tú eres freka Baja la tuya, que yo sé que tú eres freka Oye la beca colega, enterándote Todo el sistema, envolviéndote con la rima Es que no pueda, que se mueva Que no causo, si no juega Tú piensas que el chiste me da Te equivocaste, candela de la buena Que te enteras como vaca Sopleteas, tú me escuchas y te meas Te vuelves flotas, me quiles a luz Solito a desnear Dale, vaca el fronte Si tienes cría, sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo, demuestras si eres hombre Dale, vaca el fronte Si tienes cría, sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo, demuestras si eres hombre Una vez más, 10 kilos Llegó el feo como Dego Como Coto Pego Por la raya brego No se me sube el ego Te cruzas, te pego Pa', no te lo niego Peleo por lo mío, balo ciego Si te pones a roncar Pa' después con 100 andar Y te vas conmigo en Guida Te vas a jaltar Porque va a llegar el día en que solo te voy a pillar Y eso es asegurado que del party Te voy a sacar prendido Como el cigarrillo mío Apagao, el ceniza to' jodillo Fue explotao, si nos vamos al desafío Y si gana, tu premio es el huevo mío Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres feca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres feca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres feca Alza la mano si no tienes miedo Baja la tuya que yo sé que tú eres feca Ya se oye el comentario en la esquina En el barrio, en la avenida Sabotaje se aproxima Ve caminando por la orilla Ya se oye el comentario en la esquina En el barrio, en la avenida Sabotaje se aproxima Caminando por la orilla Dale, vaca al fronte Si tiene cría sal pa' la calle Dale, dime dónde Entre tú y yo te muestra si eres hombre Dale, vaca al fronte Si tiene cría sal pa' la calle Dale, dime dónde Sabotaje Entre tú y yo te muestra si eres hombre 28 de septiembre Sabotaje Ya salimos pa' la orilla Llegaron los días de vera Coyote Aquí hace falta unquila Saludos al mexicano en la marina